Y la verdad es que yo no entiendo cómo es que piensan estos funcionarios del gobierno del cambio y siempre he dicho que parece ser que hay algunos funcionarios que solamente quieren que Luis Abinader dure cuatro años solamente en el poder. Históricamente el PRD lo que duró son cuatro años en el poder porque no sabe mantener el poder. Porque cuando está en el poder se vuelve un disparate y obviamente el pueblo se desencanta. Entonces, el pueblo le da por donde más le duele. ¿Usted cree que es posible, señores, que el puente principal que comunica a varias comunidades al centro de la ciudad como es el puente, hermanos Patiño, que está convertido en una tiniebla? ¿Ustedes creen que es posible que ese puente, hermanos Patiño, se ha convertido en la boca de un lobo? ¿Eh? No hay una sola bombilla encendida oscura totalmente. oscura totalmente el puente, hermanos Patiño. Pero ese es el puente, Jonás. ¿Es que usted me está viendo unas imágenes que no son ahí? Claro, ponme las imágenes del puente, hermanos Patiño. Entonces, es una tiniebla. Observen, ese es el puente. Ahora sí, Jonás. Ahora sí estamos hablando porque me está presentando algo que no iba ahí. Miren cómo está el puente, hermanos Patiño. Miren cómo la boca de un lobo. Es así que está. Miren. Entonces, eso no es posible, señores. ¿Ustedes saben el peligro que representa ese puente, hermanos Patiño? Los atracos que hacen ese puente. Entonces, eso no es posible. Que ese puente esté en esas condiciones. Mire, es así que está. Entonces, son cosas que uno vive observando, miren, observe. Mire, solitario. No hay una bombilla. Mire cómo hace motorista. Entonces, ¿dónde están las autoridades? ¿A quién le toca? Eso forma parte del cambio. La irresponsabilidad de algunos funcionarios del actual gobierno del PRM. Miren, ahí está. Ah, que Orlando está hablando por hablar. No, mírenlo ahí, con imágenes. Esa es la diabla roja que estaba ahí. Y me vi esas imágenes. Esa es la diabla roja. Entonces, esa es la situación, ojalá, que las autoridades de de norte, por lo menos que le pongan una vela, un velón. Ah, una vela. Que alumre, por ejemplo, una velita ahí, para ir de vela. Ya que no tiene energía eléctrica el puente de hermanos Patiño. Que le pongan una velita como lo muerto. Como lo fiel difunto. Para que no atraque. Ahí en el puente de hermanos Patiño. Esa es la situación. Con relación al puente de hermanos Patiño. Aquí en Santiago. Esa es la verdadera situación en las condiciones que se encuentra el puente de hermanos Patiño sin el alumbrado eléctrico. Ahí está. Continuamos.